9 de la mañana, 36 minutos en todo el territorio nacional y vamos a ir desarrollando algunos de los temas también de la mañana y algo de lo que te costábamos contándose un ratito nada más, el kilo de pan aumentará un 12% en los próximos días, así lo informaron desde el Centro de Industriales Panaderos de la provincia, los costos de producción, el aumento de los impuestos y la presencia de panaderías clandestinas estaría afectando al sector. Para dialogar en detalle con respecto a este tema, lo tenemos a Damián Mori, presidente de la Cámara de Panaderos de la ciudad, Damián, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andás? Bien, bien, digo, ¿aumenta o no aumenta el pan? Mirá, ya tendríamos que haber aumentado hace bastante tiempo, obviamente nos empuja los tarifazos que venimos teniendo todo el año pasado y lo que va de este año ya con un 20 en la energía eléctrica y un 45 en el gas, así que eso indefectiblemente nos lleva a que tengamos que subirlo. Lamentablemente hay un 12% y ayer estábamos ahí dentro del CIPAN, que es el Centro de Industriales Panaderos del Norte, hay un grupo de WhatsApp obviamente como la mayoría ahora se maneja. Sí, por el grupo de WhatsApp. Y estábamos discutiendo cuál era el aumento que tendría que haber sido real y estábamos en un 70%, o sea, un 12% es porque obviamente no hay consumo, entonces todo el mundo... Una medida valiativa sería. Exactamente, todo el mundo trata de subir algo para no quedarse desfasado, pero no subir en la cantidad real que tendríamos que subir, porque si no le vendemos pan a nadie, es así de simple la situación, ¿entendés? Entonces está muy complicada, como decía bien la nota, los panaderos estamos al horno. Estamos en una situación complicada, muchos... En otras localidades como Varadero también le pasa, los grandes supermercados panifican, entonces eso te lleva a que vos no tengas gente en el mostrador y vos te manejás con la gente del mostrador, porque la que viene del mostrador te lleva, aparte del pan, productos que vos tienen bastante valor más agregado, como la factura o los bizcochos o algunas masas secas, esos rinden más que el pan. El pan en estos momentos es un lastre para el panadero, digamos, lleva mucho trabajo, mucha gente y poco rendimiento. Damián, ¿y en cuanto, cuál es el porcentaje más o menos en que ha bajado el consumo, como decías vos? Y nosotros estamos hablando de un 35% y un 35%. Es un rubro más que importante. Sí, no, terrible, por eso te digo, hoy la verdad que es un rubro que es demasiado sacrificado para la poca rentabilidad que tiene. Entonces eso nos pone en una situación de alerta terrible. Con respecto también a otro de los temas que habla, o sea, el titular habla también del aumento del 12%, pero también dice que como la presencia de panaderías clandestinas están también afectando al sector. ¿Eso se da acá en Varadero? No, acá en realidad no tenemos esas situaciones. En Capital, por ejemplo, José Cepaz, Moreno, todos esos lugares, en cada barrio hay una panadería y obviamente clandestina. Nosotros, gracias a Dios, está bastante atado el tema. No hay grandes complicaciones. Así que no tenemos esa competencia, como que se puede llamar, entre comillas, desleal. Sí tenemos diferencias de precios, eso es lógico. ¿Y eso a qué se debe? Pregunto, por ahí mucha gente dice, ¿pero por qué tanta diferencia de precios? Lo que pasa es que nosotros hacemos, hay dos diferentes formas de trabajo. El trabajo tradicional, que es el que, las artesanales, que nosotros somos las más, digamos, las más antiguas, y las industrializadas que tienen ya el equipo que automáticamente dejó de usar cierta maquinaria que nosotros todavía seguimos usando. Entonces, ellos pueden reducir en un montón de situaciones, costos, empleados, etcétera, porque obviamente tienen más rinde. Nosotros necesitamos más gente para hacer el mismo trabajo. O sea, si a mí me decís que yo no tendría hoy, en mi forma de trabajar, la capacidad que tiene, por ejemplo, Panicosa. Sería insólito para mí poder hacerlo, porque tendría que tener un ejército de gente. Para trabajar de la manera tradicional y elaborar la misma cantidad. Exactamente. Entonces, con esas cosas, con esos beneficios se manejan. Tiene más rinde por ahí el kilo de pan de la forma que lo trabajan ellos. Entonces, el costo del producto te baja en algunos puntos y eso, a ver, vos lo podés transferir a la gente o quedártelo como ganancia. Acá se decidió transferirlo a la gente, así que por eso tenés diferentes tipos y precios de pan. Damián, te consulto. Hablamos de un 12% de aumento en los próximos días. Como medida paliativa, decías vos recién de tendría que haber aumentado un 70%. ¿Desde cuándo comienza el aumento? Mirá, muchos lo estamos retrasando, porque, como te decía, porque estamos viendo cómo se mueve el mercado. ¿Entendés? Porque obviamente que va a subir, eso es indefectible. Ahora, ¿qué día? Algunos lo aplicarán hoy, otros el lunes, algunos el viernes. Según la forma, porque como te decía antes, no se está trabajando en verano, es una parte, la gente come menos pan, menos factura, porque se cuida y engorda y un montón de cosas. Entonces, siempre en verano hay una recesión de lo que es panificado. Y bueno, entonces, eso, más, todo lo demás, uno dice, ¿qué hago? Si aumento ahora, voy a vender menos, voy a esperar un poquito, a ver si lo sube lo demás y puedo entender. Uno especula el aumento en relación a la venta. Lamentablemente, es una cuestión de que antes no sucedía, un par de años atrás no teníamos estas situaciones. La verdad, estábamos con un pan más estable, solo hace tres años que la harina se pegó el cimbronazo y se fue a cualquier precio, veníamos estables en los costos fijos. Ahora, todos los días tenés que cambiarlo, porque obviamente todos los días te cambian el consumo de la materia prima, que todos los días está aumentando entre 2 y 3 pesos, y a su vez los impuestos, los impuestos municipales, los impuestos nacionales, los impuestos de luz y gas, así que estamos en una situación complicada y rara. Ya cuando me dijiste que el aumento del 12% es una medida paliativa, cuando tenía que haber aumentado otro porcentaje, bueno, estamos complicados. Sí, sí, es cierto, es cierto, y como te decía, la nota también habla de que hay muchas panaderías que están pensando en despidos. Nosotros trabajamos de una manera, como te contaba antes, tradicional, y tenemos gente que son parte de la familia hace un montón de años que están con nosotros. entonces la situación es más complicada porque si bien vos también sos responsable de esas familias y tenés un vínculo de hace muchísimo tiempo, entonces la situación se torna un poco más difícil porque tenés que tomar decisiones por otros. Tenés que, aparte de regular, decís voy a hacer un aumento del 12%, pero tengo que ir regulando cuándo, cómo, de qué manera, o sea, una decisión que no solamente pone el consumo, sino que en riesgo también los puestos de trabajo. Sí, sí, por eso te digo, la situación, hay muchísimas panaderías en Campana, Zárate, y lo que se llama Escobar, y más cerca de la capital que están con esta situación, están echando gente, están trabajando directamente los dueños, se han achicado el mínimo posible que pueda hacer una persona, de decir, bueno, yo puedo hacer solo dos bolsas de pan, 100 kilos de pan, con eso me arreglo, no tengo a nadie, no alquilo, no a nada, entonces, ahí es donde se está retrayendo el mercado, pero estamos dejando, obviamente, dos o tres personas, aunque no se note, o decir, bueno, sí, son dos personas, no, son dos personas, acá nosotros tenemos treinta y pico de panadería, si todos dejáramos dos personas en la calle, serían 100, y estaríamos hablando casi como BRF, entonces, lamentablemente, a veces, nos perdemos esa visión, porque quedan uno o dos impuestos de trabajo, uno o dos salpicados, y un... Sí, pero cuando vas sumando es una cantidad importante. Exactamente, así que ya te digo, es una situación que hoy no está linda, yo calculo que para todo el comercio general, yo obviamente también estoy en el centro de comercio y lo vemos, todo el comercio general hoy la está pasando mal, la está pasando mal en serio, porque, obviamente, bueno, a mí me falo que yo no alquilo, pero, por ejemplo, alguien que tiene que alquilar, ya tiene que trabajar, abrir su persiana... Sí, ayer casualmente a la noche fui a comprar unas pizzas ahí a lo del cordobés, Pousa, y le digo, bueno, vamos sumando para el tema de bajar la cantidad de pizzas que tenés que vender para pagar la luz y el gas. Sí, lo vi en el video, lo vi en el video, muy explicativo, sí. Y me dice, sí, me quedan 90 todavía para vender, para poder pagar recién la luz y el gas. Sí, sí, es cierto. Por eso te digo, entonces, la situación, vos te levantás todos los días complicado, y no está bueno ir a trabajar así con esta situación de incertidumbre, con esta carga emotiva que se va a decir, ¿qué hago? Hoy llegaré a pagar las cosas, mañana tengo que trabajar el doble para poder suplantar lo que hoy no trabajé, tengo que sacarle a un empleado porque si saco a un empleado entonces eso me sirve para poder pagar parte de la luz. Todo ese tipo de cosas es lo que estamos haciendo hoy, que no tendría por qué suceder porque nosotros nos levantamos toda la mañana, trabajamos como cualquiera, pero bueno, estamos en el país que queremos. Damián, muchísimas gracias por el contacto. Por favor, a vos, Marcelo, muy amable. No, por favor, ahí está la palabra de Damián Mori, presidente de la Cámara de Panaderos de Panaderos, y este aumento que se viene en los próximos días de un 12% en el pan. La Palabra de los protagonistas en la mañana de Contacto Directo. La Mejor Música